Luego de estar una semana de descanso, los Cremas están listos para retomar su actividad en el plano internacional y disputar su tercer juego dentro del grupo C, en el que actualmente marchan invictos con dos victorias. Los Cremas quieren pelear por el título de la Copa Centroamericana 2023. El equipo dirigido por el uruguayo Willy Coito Olivera, tendrá su segundo partido en condición de visitante en lo que va de este torneo. En su primera presentación fuera del país, el conjunto Albo viajó a Nicaragua para solventar su juego contra el Dirianjen, al que le ganaron con marcador de 1 a 0. Comunicaciones se medirá en el tercer partido ante el CD Águila, este 23 de agosto a las 8 de la noche, en el Estadio Cuscatlán del Salvador. Para el combinado Albo, este será el tercer encuentro que tendrán dentro de la Copa Centroamericana de CONCACAF. Gracias por ver este video informativo, suscríbete para mantenerte informado de nuestro fútbol.